¡Athena! ¿Es todo lo que tienes que decir? Ahora te demostraré que el poder del amor no te sirve de nada. ¡Prepárate para morir, insolente! ¡No lo perdiviremos! ¿Qué demonios es eso que sucede con esos caballeros? No puedo creerlo. Hace unos momentos tenían unos cosmos muy débiles y ahora superan al mío. Hades, observa. Este es el poder del amor. Se trata de una gran energía que poseen los seres humanos. Es la fuerza que los motiva a seguir adelante. Y no existe nada en el universo que pueda acabar con ella. ¡Imposible! ¡Finalmente lo logramos! ¡Por fin derrotamos al malvado Hades! ¿No viste eso, Seiya? ¡Nosotros ganamos la pelea! ¡Esto es absurdo! ¿Cómo es posible? Yo, Hades, el dios que representa la muerte, fui derrotado en mi propio territorio, el inframundo. ¡Esto es inaudito! ¡Inaudito! Si yo muero, tanto el inframundo como los campos celestes desaparecerán porque yo fui su creador. No quedará rastro alguno. ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¡Esto es la fantasía que crearon para engañarte! El amor es algo que no se puede ver y nadie cree en él porque no existe. ¡Nomás bien! ¡No más bien! ¡Ay! ¡Anjera! ¡Algo! Señor Julián, ¡mire el sol! Miren amigos, salió el sol Grandioso, por fin todo regresó a la normalidad Sí, entonces nuestros amigos Sella y los demás lograron derrotar a Hades, ¡qué bueno! Qué bien, Athena ahora está a salvo ¡Buen trabajo, Sella! Sella, regresen por favor, los esperamos Sella, Sella